Grupo Mayalde de Salamanca En las fiestas Cuéntalo, ya está De Valencia Don Juan Los Cristos Bueno, pues venga, si no se puede contar el público Lo cuentas, venga, ya está Claro que sí, cuéntalo ya Que lo cuente Dejala, la libertad No quiere contarlo, pero no lo cuente Ah, no, que dice que no, que lo aprende Vamos Tres cositas Tres cositas No se os olvide nunca Darles las gracias a la gente De Bonesillas, a Galena A la gente del Ayuntamiento Que cree que esto que ha pasado esta tarde aquí Tiene que seguir pasando Porque si no Volvemos a la vaca Porque entendáis lo que yo entiendo Por volver a la vaca Si tú sueltas 400 vacas en la Plaza Mayor de Salamanca Que las dejas allí cuatro horas Cuando las sacas de allí Hay menos mierda que cuando termina la noche vieja ¡Olé! ¡Olé! Pues si queremos que vamos para adelante y vamos para atrás Pues eso No se os olvide nunca darle las gracias Deciros que tenemos cosas grabadas Porque si no lo digo Luego me decís que no lo digo Tenemos CDs Pues ya tenemos hasta camisetas De maya Incluso nos dio tiempo a hacer una película Que se llama Zariki Que protagonizamos mi viejo mayor y yo Beltrán Y toda la familia Que habla de por qué los abuelos Tenemos la obligación moral De contarle estas cosas a nuestros nietos Abuelos y abuelas Que estáis ahora mismo en esta plaza No podemos dejar a nuestros nietos En manos de Bob Esponja Y de la patrulla carina Y luego querer que sepan Cómo qué setas se pueden comer y cuáles no Cómo se distingue la pamplina del perro En qué noche del año quedan prelladas las encinas Cómo se cogen los peces a ojete Qué noches son mejores Pa' llevar a los de Madrid a abusinos Esas cosas que nunca se han escrito Que si no se las contáis Se van a quedar sin ellas Ellos y todos los que vengan detrás de ellos Estamos en el puntín No es el justito Justito ¿Eh? No sé quién dijo Hace mucho tiempo Que un pueblo que no canta Está condenado a su extinción Y si os dais cuenta Desde que murió Rodríguez de la Fuente Pa' acá Cada vez oímos más la palabra extinción Como que nos la sopla Pero cada vez la oímos más A lo mejor lo que acabamos de hacer aquí esta tarde No ha sido un concierto Ni siquiera una sesión de espiritismo A lo mejor solo ha sido un humilde mentir No dejéis de juntaros a cantar Más Pase lo que pase ¡Hace mucho tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Que vaya bien! ¡Salud! ¡Otra! 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 Tirad para adelante con las sillas 10 centímetros ahí hasta la valla, tirad para adelante con las sillas ¿estas la tampoco la vamos a cantar? ¡Otra, para adelante con las yoga, hasta las sillas! ¡Venga, ya el farol! Sí, sí, tú ríete. Me los agradece la mano. Venga, ya estamos ahí. Venga, ya está. ¿Veis? Todos los que tuvimos la suerte de pasar la infancia en un pueblo, supongo que la mayoría de los que estáis aquí tuvisteis esa inmensa suerte, se nos quedaron metidos en el alma y en la memoria tres sonidos. Las campanas de la iglesia, la vigornia de la fragua y la máquina de coser de tu madre que 15 o 20 días antes de la fiesta, cuando todo el mundo descansaba, yo no sé de qué pasta estáis hechas las madres, cuando tú estabas en la cama, oías la máquina de coser de tu madre, clic, 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 para hacerte los trajes para estrenar el día de la fiesta. En mi pueblo había un hombre que se llamaba Pacotelas.